¿Cómo estamos todos acá en un nuevo video para el canal? Hoy, 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 hoy Estamos en un nuevo video de Food Draft Y hoy se preguntarán ¿Qué haremos? Hoy vamos a hacer Un Un, ¿Cómo se llama? Un draft de 193 Química y valoración Pero no vamos a jugar con ese Porque no se puede y vamos a hacer Un draft, dos drafts Y vamos a abrir unos cuantos O en realidad me quedé sin dinero Pero vamos a abrir Algún que otro pack que tengamos ahí Así que vamos a empezar Con la formación, vamos a usar el 3, 4, 1, 2 ¿Por qué dirán? Porque de este modo se hace Y empezamos adelante Con Griezmann De este lado pondremos a Quagliarella Ahora verán lo que pasa Ponemos acá A Sterling ¿Por qué? Porque Es Champions Totti Así que Acá vamos a poner A Deco Ponemos A A nuestro Beckham Como siempre Beckham ahí a tope Y acá vamos a poner A Hazard ¿Por qué? Porque es Totti Gold Y tiene un montón de media Cam Obviamente El mejor del mundo Maradona Acá tendremos A Sergio Ramos A Godin Y por último Tendríamos A Acá Varán Gente Ustedes dirán Pero es 76, 92 Pero ahora con el arquero Que tenemos un hermoso Ter Steg En Totti Lo ponemos Y llegamos al 94 Pero tenés química ¿Qué pasa acá? Gente No se preocupen Porque cambiamos A Quagliarella Por Pelé Por Ronaldo Y tenemos 93, 92 ¿Qué pasa? Sacamos A Sterling Y ponemos A nada más Ni nada menos Que Makelele Y gente Acá tienen El 193 En Fooddraft ¿Qué pasa ahora? Que podrían cambiar A Ronaldo Y poner A Pelé Podrían poner A Quagliarella Pero Quagliarella Llega 94, 99 ¿Qué tendríamos Que hacer Cambiar a Griezmann Por alguno De adelante Pero eso nos saca Es lo mismo 93 Pero queda mejor Con Griezmann adelante Y Ronaldo Adelante Así que gente Este es el 193 De Fooddraft Que yo hice Así que bueno Vamos a hacer Unos drafts Uno o dos Y vamos a jugar A ver hasta donde llegamos Más o menos Vamos a usar este Que nos puede salir Cosa buena acá Ok Nos sale Coutinho Perfecto Puede salir un No ok Yo estaba buscando Ok Acá nos puede salir Algo bueno Ok Nada Ericsson LM Ok Nos salió Hicks Y nos salió Uh pero Dembélé Cuidadito ¿No? Ok Vamos a agarrar Dembélé Solo por la valoración Que hace Cambiamos a Coutinho RM Vamos a poner Obviamente A Gareth Bale Es porque sube Un montón Así que Ponemos A Gareth Bale Puedo cambiar De lado Está Cambiamos de lado Ahí Se ve Nos puede tocar Un pique No ok Acá nos puede tocar Nada Nada Si nos toca un pique Será normal No Es que Rero no me toca Nadie Ok Acá me puede tocar Un Gaia Ok Un Jordi Alba Totti UEFA Totti Carvajal Muy bien La verdad Muy bien Muy bien Ahora Que vamos a hacer El arquero Que nos toca Nada Vamos a elegir A Ruben Blanco Así que Bueno Ahora nos puede tocar Nada De nuevo Que mala suerte Para que no te toque Nada Vamos a ver Ok Desaily Perfecto Puyol Agarramos a Puyol Obviamente Sacamos A Kane Y cambiamos De lado Aunque es lo mismo Así que No pasa nada Pique Totti O UEFA Totti Increíble Gente Tenemos una 86 87 Ahora tenemos Que ir por Oh Tenemos un Vidal Acá Que podemos cambiar Por Eriksen Perfecto Y nos queda El delantero Que recién me acabo De acordar Nada Ok Alguno de estos 99 89 99 89 90 Ah ok Llegamos al 189 Podemos subir a 190 Pero vamos a tardar un rato Modric Ok Agarramos Modric Y sacamos a Sergio Busquets Sí Comer del lado No pasa nada Ok Me encantaría un delantero Totti Ahí adelante Un Totti gol Adelante Increíble Increíble Saben como lo peta Ahí Ok Nada 189 Podemos cambiarlo O sea Acá me tocan Un par de Totti gol Unos dos o tres Podemos cambiar Eso de ahí Pero Uh Un agüero Eh Me voy a agarrar a Hernández Porque es Totti gol Ok Que me puede tocar otro delantero Messi Totti O UEFA Totti Perdón Me olvidé UEFA Totti Messi Eh No sube nada Es muy raro Porque Messi Suele subir un montón Solo me saca química Pero Ok Eh Tenemos que seguir buscando más Totti Totti gol Estamos buscando Totti gol Gente Totti gol Militao Y Un Totti gol No Ok Vamos a agarrar a Treant Lo ponemos Acá Metemos a Hernández Sacamos a Monreal Ok No pasa nada acá Eh Ok Ahí está Sacando a ese Perfecto Sacamos a Ángel Galván Pero podemos meter a Galván Por Eh Side Max Pero no pasa nada Gente Este es nuestro draft Me hubiera encantado un mejor arquero La verdad Con un mejor arquero Un Un Totti O Un De Gea Ya que es español Lo hubiera Pero rompido Los Los vinilos Pero bueno Gente Vamos a seguir jugando Vamos a jugar Y vamos a Eh Como se llama esto Vamos a hacer otro draft Y vamos a ver si tengo algún sobre Creo que tengo los de más 81 Para abrir Así que Vamos a abrirlo Con todo Vamos a ver Perfecto Ganamos Uh El Bayern Nunca le puedo ganar O sea Siempre me gana No sé por qué Gol de Jordi Alba Warner Kimmich Vamos Macy Tienes que aparecer No Ok Siempre pierdo Es Infinitamente Nunca le puedo ganar Al Bayern Múnich Es imposible Ok Nos toca un special pack Perfecto Para ver después Y ahora vamos a hacer Otro más Y listo Ok Tengo que esperar acá Ahora sí gente Ya terminó Y 4-4-2 Ok Esto me va gustando Me va gustando Acá vamos a agarrar a Godín Siempre hago de la Liga de España Porque es la mejor O sea Te dan un montón de cosas Piqué UEFA Toti Nada Ok Ok Nada Nada Acá Un Paulinho Voy a agarrar a Paulinho Porque me puede atacar acá un Ah Un Coutinho Me puede atacar Pero no Ok Ok Me están tocando cosas malas Es muy raro O sea No malas Pero no me tocan ningún Toti Gold Nada O sea Suele tocarme muchas veces Los Toti Gold Ahí está Ahora sí Vamos a ver Algún Ok Me quedo guardo Por si me sale Messi No más Pero me sale Griezmann Borja Iglesias Vamos a agarrar a Borja 71 51 51 71 71 Vamos a agarrar a Borja Iglesias Por ser Toti Gold Porque da mucho Vamos a agarrar a Lashun Y acá me puede tocar un buen Arquero Nos puede tocar Ter Stegen Vamos a agarrar a De Gea Ok Vamos a agarrar a Ter Stegen Digo Oye De Gea Me daba Pero tampoco Ok Acá no me sirve nadie Así que Ruiz Silva Gente Tenemos un Marcelo Toti Para cambiar a Lato Y nos sube ¿Cómo que no me subió nada? Me tuvo que haber subido Valoración Uno de valoración Creo Ok gente Tenemos a Malsini A Maldini Digo O a Moore Obviamente a Maldini ¿Por qué? Porque la media Tiene media No 25 Y es Se tarda hasta los pies Así que Puedo cambiar lo que arriba Igual ¿Cuánto me daba arriba? 77 79 Ok Lo metemos arriba a Maldini Porque vamos a tener que usarlo ahí Porque si no No vamos a pasar nada Ok Vamos mal Tendremos cambiar todo nuestro esquema La verdad Sosa Me tendría que ya empezar a tocar Messi De UEFA Toti Ok Acá algo bueno Bajio Puyol Puyol Podemos agarrar Puyol Podemos sacar Godin Podemos cambiar No Que acá no me sirve de nada Tenemos a un Maldini Y un Puyol O sea que está muy bien Hasta ahora Perfecto Un Vidal Un Vidal No está mal No está mal Un Vidal Perfecto Ahora El delantero Y el de la derecha No me faltaría cambiar Puedo cambiar A Que está rarito De acá no me sirve de nada Me faltaría cambiar Al Kun Agüero Y ya estaría Llegaría a 100 Pero tendría que subir Ahí Uff Uff Vamos a agarrar Prom A ver si lo puedo cambiar arriba Si ok Lo cambio Pero necesitaría ¿Qué tengo que cambiar ahora? Nada Ok Me tendría que subir Por lo menos Cambiar A Prom Por algún Messi Un Suárez Me encantaría No sé Como festejaría Y perfecto Cambio un poquito más Los esquemas Y Nada Ok Fue muy raro esto Pero vamos a sacar Al Plata No No me sirve de nada Ok Creo que con nada de esto Podría subir a 88 Ok Subimos a 88 Y vamos a jugarla Perfecto Perfecto Gente Esta fue la última partida Espero que les haya encantado El El draft De 193 Pronto Cuando tengan mejores cartas Vamos a poder Hacer El 194 O hasta 195 Si es que me toca Algún Suárez Totti Gold O un Wefa Totti A lo mejor Ok Perdemos con el Galatar Saime Que humillación Pero bueno Gente Vamos a abrir El Special Pack Y el otro Acá Special Pack Tengo dos Perfecto Y el otro Y ahí dejaríamos El video O igual podemos comprar Otro Special Pack ¿Con qué dinero? Con Los tokens Vamos a comprar Un Special Pack O no Vamos a comprar Uno de los nuevos En el que te sale Creo que un Totti Gol Asegurado Así que vamos a ver ¿Qué onda? Si nos toca algo bueno En este video Que salió muy mal Por los draft Lo petaría La verdad Lo rompería todo Ay Nada 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 Marcial Ok Pero me tocan Unos cuantos Wefa Unos cuantos de Champions Que eso sube un montón Para duplicadas Ok Creo que con todo esto Si Podemos Acá Vamos a comprar Totti Gold Elite ¿Qué sacamos gente? Un Wefa Ok Y brasileños Este Gabriel Jesús Ok Ya lo tengo repetido Vamos a vender Las duplicadas Que tenga Oh Uf Me sobra Y vamos A comprar Ok No tengo nada No tengo nada Pero tengo un problema Vamos a comprar Un Totti 41 Pack El último gente Y espero que les haya encantado El video Algo bueno Nada Ok Nos tocó Comson ¿Quién lo conoce ese? Y gente Hasta acá me despido Espero que les haya encantado El 193 Que hemos hecho Gente Hasta la próxima Chao Chao No No No